muy buenas chicos bienvenidos a su canal ronard anime te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos dicho eso empecemos hola chicos en esta oportunidad tengo el agrado de hacer una colaboración entre los canales de dibujo económico art y kirar en el cual dibujaremos a truces de futuro de abajo en la descripción te dejaré el link de los canales de dibujo económico art y kirar espero vayan a verlos chicos primero empezaré con el cabello en el cual use 5 tonalidades el color morado el color azul el color celeste y el color lila y dejando algunas zonas en blanco lo mismo se verá reflejado en la ceja de tronche lo que viene a ser la piel de tronche en su forma base utilizaremos el color durazno y el color naranja solo que en esta ocasión los dos colores vamos a combinarlos con el blanco y dejando zonas en blanco para ese reflejo para lo que viene a ser las rocas solamente utilice dos tonalidades el marrón oscuro y el mostaza y haciendo las grietas con el marrón oscuro y repasando con el mostaza el aranjado y el amareo para lo que viene a ser el cielo solamente utilice el color celeste haciendo una suave presión en la zona inferior y en la parte superior haciendo una fuerte presión para el cabello del tronche del futuro en su estado en su estado saiyajin estado super saiyajin utilizamos cuatro tonalidades el marrón oscuro el mostaza el aranjado y el amareo y dejando ciertas zonas en blanco y así se repetirá todo el proceso en el cabello de tronche en su estado saiyajin y Lo que viene a ser la chaqueta de tronche, vamos a usar el morado, dejando algunas zonas en blanco, pero en su estado Saiyajin vamos a pintar el color amarillo para ese reflejo de Laura, algunos detalles que yo le he agregado. Y así queda terminado el trabajo de tronche del futuro. Si te ha gustado el video, te agradezco muchísimo tu pulgar arriba, es un gesto que no cuesta nada y yo a nivel personal te lo agradezco. Nos vemos en el siguiente video chicos, cuídense. ¡Suscríbete al canal!